Dulces de Guatapé, una para mi empresa, participa en el evento Alimented, que durante el día de hoy se realizó en la ciudad de Bogotá. Bueno, yo estoy participando en un programa del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, por mis procesos que llevo de mis productos. La empresa Dulces de Guatapé, cuando hablo de mis procesos, está hablando de un grupo familiar que trabajamos estos productos. Nosotros participamos en ese programa BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, por el cual nos prestan algunas asesorías para poder organizar los programas TIC y TIM de la empresa, que son las tecnologías de la Informática y Comunicaciones y las tecnologías para el manejo y manufactura de los productos, el cual implica maquinaria nueva, empaques nuevos, presentaciones nuevas. Dentro de ese programa, en Antioquia somos 150 empresas a nivel de Antioquia, que estamos con el programa BID. Este año hay una feria en Bogotá que se llama la Feria Alimentec, en el cual van a participar varios países de Sudamérica, entre esos está Brasil, Perú, Argentina y muchas empresas colombianas, en el cual nos van a presentar nuevas tecnologías, nuevas maquinarias, nuevos empaques. Ahí son 23 están, todos diferentes, hay de cárnicos, hay de leche, hay de alimentos como el que a mí me interesa, hay de hotelería, hay de turismo, entonces cada uno vamos a participar en diferentes eventos. Fuimos seleccionados 15 personas por medio del banco, el cual nos van a, nos facilitaron lo que son pasajes, vía aérea de Río Negro, Bogotá, transporte en Bogotá, aeropuerto, centro de convenciones y luego el regreso. Y eso nos lo facilitaron. Nosotros simplemente pagamos la alimentación y el costo que nos implica entrar a los estanques, es un costo mínimo que es de 20 mil pesos. Lo que se busca con esta participación es conocer nuevos equipos que le faciliten el trabajo en la creación de sus productos. La ida a Bogotá es tratar de tener nuevas experiencias de gente que están mucho más adelante que nosotros, que ya pasaron tal vez por los problemas que estamos pasando nosotros, a ver qué tecnología han aplicado yo en las empresas, a ver qué nuevas máquinas hay, a ver qué nuevos papeles hay para empacar, qué nuevos empaques hay, qué nuevas formas de empaque hay. Entonces vamos a tratar de traer tecnología, de traer imágenes, de traer cosas que podamos aplicar aquí a la empresa. Porque Dulce de Guatapé es una empresa que nació en una cocina simplemente como un hobby, una necesidad muy grande que tenemos de las cosas y en estos momentos ya somos una empresa que estamos reconocidas, casi a nivel de Antioquia en muchas partes ya nos reconocen, reconocen nuestros productos. Y lo otro es que podemos dar la oportunidad de darle trabajo a gente, gente que es de acá de Guatapé, son niñas o son señoras, madres, cabras de familia que ya empiezan a trabajar con nosotros. De pronto ahorita está en una etapa muy, 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 muy somera, pero que esperamos que durante algún tiempo ya podemos facilitarle no solamente a uno, dos o tres empleados y no tener muchos empleados. Pero para eso necesitamos nuevas tecnologías, traer maquinaria nueva y traer cosas nuevas. Eso es lo que vamos a aprender en Bogotá esta semana. Esperamos que esta experiencia sirva para esta fama empresa y así pueda llevar de una forma más fácil sus productos a los consumidores.